Se han convertido en íconos de las protestas en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro. Cada uno a su manera salen a las calles reclamando un cambio. A ella la apodaron la Mujer Maravilla, apelativo que asegura retrata a las venezolanas. La imagen de esta entrenadora de fitness de 44 años fue capturada por un fotógrafo de la France Press y se viralizó como símbolo de determinación. A partir de ahí he visto también más mujeres manifestarse de esa manera, con más fuerza, con más energía. Las mujeres tomaron un rol más protagonista, sí lo he visto. Y eso me encanta, que las mujeres estén adelante en la lucha, en la batalla. Hans Werich, de 27 años, se inspiró en una venezolana que había cerrado el paso a una tanqueta cuando trepó desnudo con una biblia a uno de esos vehículos el 20 de abril en Caracas. La desnudez es igual a la libertad, y la libertad es igual a Dios. Dios es totalmente libre. Celebra que gracias a la imagen, el mundo pusiera sus ojos por un momento en Venezuela. Hay dos caminos, el camino de la violencia y el camino pacífico. Creo que se tienen que hacer más protestas pacíficas y no abandonar nunca la calle para lograr el desenlace, eso que queremos, que es la libertad de Venezuela. Willy Arteaga también quiere dar un mensaje de paz a los dos bandos. No tocaba solamente para los manifestantes, sino que también tocaba para la Guardia Nacional, porque mi música era para transmitir el sentimiento a todos. Un mensaje de paz y un mensaje de tranquilidad. Luego de su aparición pública, le cancelaron las presentaciones de piano que hacían un hotel bajo control del Estado y se gana la vida tocando en las calles. Gracias.